¿De qué se trata? Quiero ver de qué se trata. Bueno, veamos. ¡Un pollo unido! El 12 de septiembre de la semana anunció oficialmente que se retirará de los escenarios para dedicarse a su campaña como candidato presidencial para las elecciones del 2019. ¿Qué opina la gente? ¿Creen que tenga posibilidades de ganar? Vamos a ver. Los pollos son los que van a llegar a presidente. ¿Yo viví? ¡Qué fuerte! ¿Qué fue eso? ¡Un pollo unido! ¡Jamás será vencido! ¡Un pollo unido! ¡Jamás será... ¡Vota Casillado! ¡Arroz, poroto y carne! ¡Los pollos tienen hambre! ¡Arroz, poroto y carne! ¡Los pollos tienen hambre! ¿Vota qué? ¡Vota Casillado 2019! ¡El partido del país pollismo! Para que sepan que los pollos están pegados a las encuestas políticas. ¡Ja, ja, ja, ja! Dice el productor que por un buche ahí hay lleno. ¡Hola! ¡Oye, el premio es un microondas! No la había visto por acá. Es su primera vez. Bienvenida. Un gusto tenerla acá. ¿Cuál es su nombre? Ayúdenme con la cartera de la señora Belki, por favor, para que pueda jugar preparada. Este es el juego de la tuerca. Tócalo, que usted es la primera vez que viene. Es hacia acá, mire. Está flojita. ¡Ajá! Con todo. ¿Está bien, señora Belki? Eso. ¿Quiere mandarle un saludo a alguien? Porque es que es su primera vez. ¿Está bien? ¿Está lista? ¿Preparada? Mucha suerte. No se ponga nerviosa. Mucha suerte. Concéntrese. No se me distraiga. Usted utiliza la técnica que usted quiera. ¿Ok? Y... ¡Tiempo! A ver. Venga, vamos. Viene, 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 viene. ¡Dale más rápido! Ocho segundos, vamos. ¡Más rápido, señora Belki! Eso. Eso, pero... ¡Dale así! ¡Flujete! 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 ¡Dos segundos! ¡Le queda a señora Belki! A la próxima, déme un beso. No se pudo. Déjeme un beso que me dure hasta el lunes. ¡Siguiente participante! ¿Cuál es su nombre? Moisés. ¿Coisés? ¿De dónde vienes? Andrea. Moisés, tú eres puro piquete. ¿Por qué? Mira esa. ¿Qué es eso? Uy, ese es un pequeño de... ¡Oh! Es como zapatos de Lady Gaga. ¡No puedo con tus zapatillas, Fley! Tienen ringtone. Están más fashion que la modelo. Ringtone es la cosa. Ven acá, Ingrid. Mira, a ver, no te da vergüenza, no te da vergüenza, es venir así, mira cómo viene él y mira cómo vienes tú. Mira cómo viene él. No me parece, esas zapatillas le quedan a ellas. Me quedan más pretty, mira, oye, está mejor vestido él. ¿Cómo estás? Oye, ¿estás listo para jugar? Y a ti también te combinan, Ludwig. Mira, porque tenemos rosa. ¿Estás listo? ¿Quieres mandar un saludo a alguien? A toda mi gente de Pedregal y el St. Anthony School promoción 2015. ¿El St. Anthony? School. School. Oh, my God. Una pregunta. ¿Qué pasó en él? ¿El anillo no le impedirá sacar la tuerca? Me preocupa tu anillo con la tuerca, pero bueno, tú dale. Bueno, él dice que no. ¿Pero diga que no? Dale pues. A mi señal y... Ajá. ¿Cuál es tu nombre? Moisés. Moisés. El Moj. Vamos a decirle el Moj. El Moj. Y tiempo. Vamos. Vamos, Moj, vamos, Moj. Moj, ese Moj es rápido. Rápido, tiempo. Eh, 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 Moj. Esa fue una práctica. Pero viste, ya practicó. Oye, el Moj es bueno. Oye, David, Daniel, ponse un besito. Moj, tú sacas tuerca allá o algo así, traes una escuela vocacional, algo. No. Vale. ¿Me es raco hoy con la tuerca? Dale, pues. A mi señal y Moj, igualito. Tiempo. Dale, Moj, dale, Moj. Vamos, Moj, vamos, Moj. Moj. Ahí se le cae la lente. Moj, eres raco, lente y todo, ¿eh? Sigue así, pelado. Dale, lo veas bien. Ahí, Moj. Tres segundos, dos segundos. Vámonos, lo vas a hacer. Ay, por un segundo te faltó. Por un segundo, Moj. Oh, para la próxima, Moj. Gracias por venir. Insisto que fue. Hola. ¿Cómo están? Ayúdenla con la cartera. Viene la baby con las babies. La baby con los babies. ¿Cómo están? Bien, bien. ¿Y tú qué haces ahí atrás con Díaz? Mira ese niño bello. ¿Qué pasó? Hola, She-She. ¿Cómo estás, señor? Señor She-She. Señor She-She. Eres bien guapo, ¿eh? Señor She-She, está pausada, está traumada hoy. ¿De verdad? Hola, señor She-She. Hola. Hola. Listo, pues vamos a jugar, mamá, que no quieren hablar nada. Nadie. A mi señal y me voy a quedar aquí para darte apoyo. ¡Tiempo! Vamos. Venga, venga. Venga, Michelle. Hoy es rápida. Vamos, Michelle. Bien, más bien. Muy bien. Va súper bien, Michelle. No mire, no mire el tiempo. Dos segundos, Michelle, vamos. Vamos, vamos, Michelle. Ah. Michelle la dejó en la puntita. Ay, no. Casi lo logra. Oye, vienen los papás en pareja. ¿Cómo está usted? Bien, bien, bien. Ey, estas preciosuras, ¿cómo se llaman? Esa más linda. Analía y Alexandra. Ay, ¿cómo se llamas tú? Alex. Alex. Alex, Analía y Alexandra. ¿Tú llamas Analía? Mira. Alexandra. Mira qué bonito. ¿Tú tienes Facebook? Sí. Vamos a ver tu Facebook de inmediato. Mira estas dos niñas. Queremos ver. ¡Aww! Son las princesas de la casa. ¿Vieron que pueden venir en familia aquí a todo o nada? ¿Verdad que sí? Por supuesto. Este es un programa completamente familiar. Sí, para todas las edades. Aquí viene el señor, la señora, los niños, vienen todo el mundo. Los jóvenes. Para todo público. ¿Listos para jugar, Alex? Por las niñas. Eso. Venga, entonces, colóquese en posición. Natalia, ¿qué se gana? Oye, se va a llevar un microondas. A mi señal y tipo. Vamos. Ahí está, ahí está, por un microondas, vamos. Por un microondas. ¡Wow! ¡Vamos, vamos, vamos! Es un berraco este señor, mira. ¡Aca! Tenía que ponerlo aquí hoy. ¡Ay, no! A la próxima, compadre, tú. Pero vuelva pronto, por favor. ¡Ay, los pollos! ¿Qué pasó? Nos trajeron un pequeño presente. Ay, para ver. Oye, pero denle un beso. A ver, abrazo de pollo para las dos. Uno, dos, tres. ¡Eh! ¡Vamos! Oye, un saludo para toda la gente de Vista Hermosa en la 24 de diciembre. Y espérenos ahí para tomarnos una foto. ¡Venga para acá! ¡Ey! ¿Qué pasó, Dwight? ¿Cómo tú estás? Bien, bien. ¿Listo para jugar? Ofi. Consejo. Dice, Ofi, ¿quieres mandarle un saludo a alguien, una persona en especial que tengas ahí en tu corazón? A mi familia, a todos los que me están viendo. Un saludo y un abrazo y que mi Dios los bendiga ayer. Amén. ¡Dale, güey! Oye, mía, Victoria está cumpliendo un añito hoy. ¡A mi señal y tiempo! ¡Vamos, Dwight! Ya Dwight es viejo en esto. Él debe tener experiencia. ¡Ajo! ¡Claro! Parece que sí, ¿no? ¿5, 4, 3, 2 segundos. ¡Un segundo, Dwight! ¡Ay, de helado y todo! No, lo sacó. Todo el mundo lo llega a sacar. Sí, pero... Vando a ponerlo aquí. Gracias, Dwight. Estuviste a punto. Adelín Gomez Cruz hasta PC. Siguiente participante. ¿Cómo está, señora Edith? Muy bien, gracias. ¿Usted había venido ya? No, es la primera vez. ¡Es la primera vez de la señora Edith! ¿Ya usted conocía a los pollos? Sí, vi a los pollos. Mi hijo siempre va a los juegos y se ve acá con el caballero. Siempre lo ve por ahí. ¿Al caballero lo conoce? Sí. ¿Y eso fue de dónde lo conoce? De los juegos del estadio. ¿En Chorrera? ¿Usted es Chorrera? Claro. Orgullosamente, la décima provincia. ¡Eso! Oye, la mitad de mi crío es Chorrera, ¿no? Mire, pues. Es importante, gente de peso. ¿Gente de peso? De peso. Oye, se merece un abrazo de pollo la señora Edith. Eso mismo. Oye, son unos chichemeros todos. Venga. Con orgullo. Abrazo de pollo. Y tiempo. Viene. Viene, viene, viene. ¡Eh! ¡Wimmy! Ahí está. Para que se lo lleven para Chorrera, feliz y contenta. Oiga, se va a llevar un microondas hoy, Pachorrera. Vamos a ver. Está bien. Concéntrese. Y tiempo. Viene, 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 viene. Viene, 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 viene. Oye, está vestida como las chicas. Es buena, buena, buena. Más rápido, más rápido. Eso, eso. Lo está haciendo. Lo está logrando. Ay, ¿qué pasó? Ay, el tiempo. Ay, para la próxima. Gracias por venir. Siguiente participante. ¡Eh! Oye, Kike Morgan y a Bosco Morgan. Saluditos. Llegó Fabián. Y él, espérate, ¿qué le pasó? Fabián, te cayó cloro en la cabeza, Fabián. Él es como un Gemini. ¿Eso qué es? Bleach. Es Bleach. Fabián, puro piqueto. Está para los carnavales. Ahora tú tienes cresta de pollo, Fabián. Ahora es un pollo. Es un pollo. Que me lo pinté para los carnavales. ¿Cómo? Que me lo pinté para los carnavales. ¿A dónde fuiste a los carnavales? Calle H. ¿A dónde? Calle H, Calle H, Paraíso. ¿Dónde? Calle H, ¿dónde es Calle H? ¿Tú sabes a qué hora él llega a Ludwig? Calle abajo y calle arriba, pero Calle H, no. ¿Tú sabes a qué hora llegó aquí? ¿Qué? Él llegó a las nueve de la mañana. Tú sí madrugas, Fabián. Bueno, dice que el que madruga, Natalia. Dios le ayuda. Eso. ¿Estamos listos, señor cresta de pollo? Dele ahí. Vamos, póngase ahí. Yo le aviso cuándo. Y tiempo. Fabián ya es viejo en esto. Usted tiene que saber. Usted ya ha practicado eso. Fabián vino como reloj. Fabián. Lo va a lograr, lo va a lograr. Espérate. No sé. ¿Qué pasó? No sé. Repetición, Fabián. Esto está fuerte. Si él gana, te baila la macarena. Venga, venga. Si gana, Sonia gana, baila la macarena. Búsqueme la macarena. Uno y... Sonia. Sonia, al frente. Sonia. Sonia te ha dicho que si tú ganas, te baila la macarena. Porque siempre vienes a bailar. Aquí, Fabián. Que le van a bailar la macarena con Ingrid. A ver. En el centro, porque adivina. Fabián, ven acá. No te hagas derrogar. Se había ganado, ¿no? Todavía. ¡Se lo ganó! ¡Te lo llevaste! Póngame la musiquita. Que vamos a bailar. Vamos a bailar. La macarena. Ahí va. Yo también estoy. Fabián, ven. Venga, ven. Ese es para usted, Fabián. Yo voy a bailar acá. Usted no haga nada. Disfrute. ¡Ay, ay, 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 ay. Eso. Nos vamos. A un cabio a comer. Fabián, pero sonríe, Fabián. Sonríe. Baila con ella. Haz algo. Fabián, pero está apenado, Fabián. Está nonadado, míralo. Natalia está bailando también. Por supuesto. Natalia está bailando, dice, mira tú. Fabián, pero mueve las manos algo. Eso. No, 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 no.